¿Qué pasa con el diputado federal? Ricardo, gracias por acompañarnos. Tú gobiernas la séptima economía de México. Si la delegación Cuauhtémoc, de la cual tú eres titular, fuera un estado, sería el séptimo. ¿Cómo encontraste Cuauhtémoc? Ya nos has dicho a la opinión pública que con mucha corrupción. ¿Cómo está la cosa? Mira, la delegación Cuauhtémoc, lamentablemente, estuvo precedida de gobiernos muy corruptos. Se generó una red institucional de corrupción, hubo un saqueo desmedido y un abandono de los servicios públicos. Te hablo de los principales servicios, pavimentación, iluminación o luminarias, basura, banquetas, guarniciones, seguridad pública, servicios públicos elementales que se fueron abandonando. Y que encontramos la delegación, yo he dicho en dos palabras cómo la encontró. En una crisis moral y en una crisis económica. Prácticamente quiebra moral y quiebra económica. Y ahora estamos en ese proceso. ¿Y por qué? ¿Por qué tanto desinterés de quienes gobernaron ahí? Yo creo que se confiaron, abandonaron a la gente, descuidaron la ciudad y descuidaron el acercamiento y la sensibilidad con todas las colonias. Incluso yo me enfrenté a una elección donde estaba contra el gobierno federal, contra el gobierno central y contra el gobierno delegacional. Y contra un cúmulo de programas sociales que existen, adultos mayores, becas, madres solteras. Pero ya no daba la política social solamente si no había atención a la ciudad y a los principales servicios urbanos. Yo creo que la gente se cansó. Incluso ganamos con más de 20 mil votos. Es decir, fue una contundente derrota de ellos. De 33 colonias ganamos casi 30. Y las que perdimos, las perdimos con el PAN. Por ejemplo, Cuauhtémoc, la colonia Cuauhtémoc, con 17 votos. O una de las de la Condesa, con 27 votos, con el PAN. Y nada más en la Obrera perdimos con el PRD. Alguna otra, creo que San Simón o no recuerdo. Pero la mayor parte de colonias las ganamos. Los centros urbanos más poblados los ganó Morena. Y en tu gestión ahora como delegado, ¿qué se va a hacer o qué se debería de hacer para evitar la corrupción con la que te encontraste? Mira, primero estamos creando una Fiscalía Anticorrupción Interna que ha dado muy buenos resultados. Estamos aplicando con estricta medida las declaraciones patrimoniales, declaración de interés, el 3 de 3. Nosotros cinco pruebas presentamos en InfoDF, en INCO, que son agregadas a las tres, patrimonial de intereses y fiscal. La prueba del polígrafo que mucho se discute si es o no eficaz. Y la última prueba de las cinco, también presentamos una de sustancias tóxicas o toxicológicas en el examen que se deben de practicar para saber que no son adictos a ninguna droga o a ningún enervante. Eso en cuanto a niveles de confianza del personal, pero después en el procedimiento administrativo. Ahí tengo mucho cuidado con esta Fiscalía Interna. Transparencia, no hay otra forma más que la transparencia. que todos los contratos que celebre la delegación estén abiertos al público, que se licite todo, que no haya asignaciones directas, sino que pueda licitarse y ganar el que gane. Ahora, la verdad, Ricardo, es que este problema de corrupción que tú encontraste ahí, se dice que existen todas las delegaciones, que es un problema creciente en el DF. Los constructores inmobiliarios se quejan de que la cosa está fuera de control. Y este tema, pues yo creo que no tiene que ver con el PRD o con el PRI o con el PAN o eventualmente con Morena. Tiene que ver con las supermayorías que tuvo un partido, el PRD, del cual tú eras parte. Y que de repente eso es lo que te genera confort o te genera tentación a abusar del poder. Yo creo que el PRD le falló a la ciudad. Y si no, el PRD como estructura diríamos los dirigentes o los gobernantes que encabezaron ese partido en determinadas circunstancias. Se confiaron, se alejaron de la gente y generaron redes de corrupción institucional que en efecto, Luis Carlos, ellos consideraban que eran naturales. Entonces, no solo uso de suelo, que se alteraba, que todavía tenemos problemas, no está terminado. No solo establecimientos mercantiles que eran extorsionados por mes para dejarlos funcionar de manera irregular. No solo antros. En la delegación Cuauhtémoc no solo somos la séptima economía del país. Producimos el 20% del PIB de la Ciudad de México. Hay 68 mil establecimientos mercantiles, más de 70 teatros, más de 70 museos, los corredores más importantes, bursátiles, Reforma, el Corredor Reforma. Solo el Corredor Reforma contiene inversiones millonarias en los próximos años. El Corredor Juárez, el Corredor Insurgentes. Es decir, al producir más del 20% del PIB de la Ciudad de México, quiere decir que también está sometido a presiones de corrupción por el cambio de uso de suelo, por el funcionamiento de establecimientos y de antros o giros negros. Solo en la delegación tengo cerca de 400 antros calificados como de impacto zonal, es decir, donde solo se venden bebidas. Y tengo restaurantes, cerca de 3.800 restaurantes, solo en la delegación Cuauhtémoc. Es decir, económicamente es una delegación que si tuviese la autonomía de un municipio, no tendrías necesidad de pedir participaciones. Con solo la recaudación predial, la delegación estaría suficiente para cubrir los servicios de seguridad, limpia, mantenimiento de espacios públicos. Es impresionante lo que puede producir, pero ahora tenemos facultades acotadas, ustedes lo saben, tú lo sabes, José Antonio, has escrito sobre la ciudad muchas veces. Y realmente pasamos a ser solo ventanillas de trámites administrativos con facultades muy acotadas. El primer borrador de la Constitución de la Ciudad de México será redactado por un grupo elegido para ello. Será presidido por el jefe de gobierno e integrado por 28 catedráticos, políticos, investigadores, profesionistas y especialistas. A principios de febrero, Miguel Ángel Mancera hizo la presentación de los integrantes de este grupo. Entre ellos destacan Ifigenia Martínez, Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Guadalupe Loaesa, Mauricio Merino, María Rojo y Juan Villoro, entre otros. Ahora tú estás agrupándote con otros delegados de Morena para decir que quieres que la nueva Constitución contenga justamente esta autonomía fiscal. Pero sin embargo en la Reforma Constitucional eso no está contemplado. Has tocado un tema clave. O sea, porque lo que tú me estás diciendo es nosotros como delegación seríamos superavitarios, pero el hecho es que la Ciudad de México sería deficitaria sin Cuauhtémoc. Sí, sí. Y ya has tocado un tema porque en efecto el alcance, que eso tiene que saber la gente, el alcance de la Reforma Constitucional, por eso yo lo he criticado, para mí ha sido y fue insuficiente, corto, muy reducido, porque no se modificó el 115. Es decir, está enfocado a una sola parte orgánica de la ciudad, constituirla en entidad federativa, constituir a los tres poderes, pero ni siquiera la facultad financiera o de capacidad para poder endeudarse de empréstitos la tiene la Ciudad de México. Es decir, es una reforma que no es la panacea. Es una reforma muy acotada. Y nos va a hacer mejores habitantes, porque aquí hemos preguntado a varios funcionarios, diputados, ¿es una reforma que nos va a hacer la diferencia en la vida cotidiana o es una discusión de élites? Yo te diría lo último, que es una discusión de élites, de partidos, y si acaso en el buen término de grupos políticos clientelares, no hay una discusión ciudadana, porque de entrada los constituyentes están ya preseleccionados. No serán electos como deberían ser en cualquier democracia del mundo, electos universalmente. Ahora un porcentaje mayoritario será designado por las cámaras o por el ejecutivo o por el jefe de gobierno, pero finalmente serán designados sin ir a la prueba de las urnas. Y yo creo que sí se ha convertido en una discusión de élites en donde al ciudadano común y corriente no le interesa. Por otra parte, la dirigencia capitalina de Morena presentó a otro grupo de especialistas que elaborarán una propuesta paralela de constitución. Este documento será entregado al jefe de gobierno para ser considerado en la iniciativa de constitución. La Asamblea Constituyente se integrará por 100 diputados, 40 designados y 60 elegidos por los ciudadanos capitalinos el primer domingo de junio de 2016. La nueva Carta Magna deberá aprobarse a más tardar el 31 de enero de 2017 por la Asamblea Constituyente. Ricardo, la llegada de Morena desde el año pasado cambió la morfología de la Ciudad de México políticamente y se habla incluso de que la presencia de Morena y la fuerza que tiene en el Distrito Federal, la Ciudad de México, es tan fuerte que es posible y muy probable incluso que en el 2018 tengamos ya un nuevo partido gobernando la ciudad. Yo creo, José Antonio, con toda seriedad, que Morena va a ganar la elección del 2018, sin duda, porque como se ha construido... ¿La presidencial o la de la Ciudad de México? Las dos, las dos. Pero yo hablo de la Ciudad de México por ahora, pero las dos. Yo creo que Andrés Manuel es el principal ícono, lo digo sin ambajes, el ícono más importante en la Ciudad de México, pero en el país, salvo unos espacios del norte que todavía nos falta trabajar, pero creo que las dos posibilidades se pueden dar. Y en la Ciudad de México ya es mayoría, Morena, desde la elección del año pasado, a pesar de que solo ganamos formalmente cinco delegaciones reconocidas, aunque nosotros estamos convencidos que ganamos nueve, incluyendo Gustavo Amadero, Iztapalapa y Coyoacán, aún así es mayoría Morena. Va a conservar su mayoría y puede incrementarla en el constituyente, aunque tenga minoría de legisladores al constituyente por esta fórmula que yo les hablaba de prefiguración de asientos que son designados. ¿Y tú vas a ser candidato? Sí, por supuesto. Voy a estar en las boletas. Eso es lo que he comentado con militantes de Morena. Ahora, también depende mucho del trabajo que desarrolles. Yo estoy muy claro que si actúas de manera correcta, si cumple la expectativa de los ciudadanos de la Cuauhtémoc, si cumple lo que ofreciste en la campaña con ellos y si te aceptan, voy a ser candidato no a jefe de gobierno. No quiero ser candidato a jefe de gobierno. Quiero ser el primer gobernador de la Ciudad de México. Ya con un estatuto. Porque ya no hay jefe de gobierno. A partir de la reforma ya es una entidad y ahora serán gobernadores. Entonces, quiero ser el primer gobernador. Y ahora está no solo sobre ti, sino sobre los delegados de Morena, porque se dice, vamos a ver ahora como Morena, como gobiernan. Algunos de ellos habían gobernado de una u otra manera desde el PRD, pero ahora como Morena, vamos a ver si hace la diferencia de lo que fue el PRD. Tenemos una gran carga emocional y una gran presión social y política sobre nuestros hombros, porque nuestros adversarios políticos a los que derrotamos en las urnas limpiamente quieren regresar por la revancha. Entonces, cualquier cosa que hagas mal, te la señalan con índice de fuego. Ahora, son primos, ¿no? O sea, el PRD y Morena son primos. Mira, yo creo, yo no estigmatizo al PRD, es más, tengo muchos amigos en el PRD. No podría yo calificar o atacar a una institución como el PRD, sino creo que algunos de los militantes fueron los que degeneraron el propósito fundamental del PRD. Entonces, pueden volver a ser amigos, ¿no? Yo creo que sí. Para mí, yo sí estoy confiado. O sea, creo que lo más conveniente y lo deseable, y lo digo antes de la elección del próximo junio, lo digo antes, lo deseable sería que fuéramos juntos, todos en la izquierda, para poder provocar un cambio que requiere el país. Eso es lo que yo sostengo. Andrés Manuel los menosprecia, será difícil que los acepte. Mira, yo he platicado con él, ahora que fui coordinador en el 2012 de la campaña presidencial, te puedo decir que asumió actitudes de mucha madurez de inclusión. Estoy seguro que va a repetir sus gestos y su actitud frente a la oposición de izquierda, porque necesitamos ir todos juntos, es lo que yo creo. No por este año, pero quizá por el 18. Yo creo que se va a ir acomodando a partir del 16, 17 y 18, y va a ser una necesidad política de cambio que la propia sociedad te lo va a exigir. Ricardo, te deseamos mucho éxito por bien de la ciudad. Muchas gracias, Luis Carlos. Muchas gracias. Ha sido todo por hoy, nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!